¿Sabes qué? Pude sentir que ibas a estar acá Me equivoqué tanto, Rion Es que no quería perderte No quería estar lejos tuyo Y hice lo posible para no perderte Pero es que te amo Y ya sé que nada justifica lo que hice, pero Cerro los ojos Sentí ese amor Esa primera vez que nos besamos Sigue estando Y ese amor es el que nos une Pronto si Alcanzará para que alguna vez Algún día me perdones Yo tampoco creo en las coincidencias Y me da gusto que hayas venido Porque aquí empezó todo, ¿no? Con ese beso Creo que lo mejor es que aquí termine No te puedo perdonar No te puedo perderte No te puedoove Gracias.